Amor, no sabes el odio y la adversidad, no sabes si no te voy a estar con ti Para mi corazón eres muy grande cuando te vas así Recuerdo que la flor en primavera Recuerdo que la flor en primavera No sabes si no te voy a estar con ti Para mi corazón eres muy grande cuando te vas así Para mi corazón eres muy grande cuando te vas así Seguiré para mi mujer, escriba este noema porque sé, te pide un adentro de ser, no sé, que no sé, 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 no sé. En fin, para mi corazón respirante, cuando te conocí, recuerdo que las flores de mavera, jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. ¡Suscríbete al canal!